Mensajes al Derecho Derecho Analicemos esta canción de Servando y Florentino, llamada Alíviame, en el cual en dicha canción ellos dicen Alí, alí, alíviame la vida. Muchos creen que es la abreviatura de Alíviame, sin embargo, a Alí le llamaban al padre de ellos que murió, el cual cantaba con los guaraguao, y ellos en su canción fomentan el espiritismo dando a entender que su padre no murió. Veamos el mensaje de la siguiente manera. Alí, 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 alíviame los sueños, ven y espérame en la escuela a la salida. Alí, 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 llame la vida. Los sueños, ven y dime si me estoy portando bien. ¿Se dan cuenta? Notamos en la canción que le están cantando a un muerto en la parte cuando dice, tengo novia en el liceo que quiere saber de ti. Le dije que allá en el cielo estás feliz. Ahora analicemos esta canción de Magneto, llamada Para Siempre, el cual en su canción ellos hablan de la descripción de una relación sexual, donde dicen, Tus jeans eran algo tan detestable, porque no me permitían iniciar la batalla. Echados en la hierba me gustaba explorarte hacia el sur. Y repiten varias veces hacia el sur. Tus jeans eran algo tan detestable, no permitían iniciar la batalla. Echados en la hierba me gustaba explorarte. Y si usted nota, puesto en pie, tomando como referencia su cuerpo, se va a dar cuenta que el norte, el sur, es la parte íntima de la mujer. Como iglesia cristiana siempre hemos fomentado y tenemos la esperanza y predicamos que Cristo viene pronto a buscarnos. Que Cristo le devolverá nuestra vida sentido y que eliminará el pecado en nuestra vida. Pero a Ricardo Arjona en su canción, Jesús es verbo, no sustantivo, se le ocurrió lo siguiente en este mensaje al derecho, que dice de la siguiente manera. Jesús no bajes a la tierra, quédate allá arriba. Escuchemos ahora esta canción de Diego Torres, que dice así. Voy a gritar, quiero hablar con el mismo demonio, él sabrá comprender. Ahora escuchemos esta canción de Ángeles del Infierno, que se llama Pacto Diabólico, en la cual dice de la siguiente manera. Escuchemos esta canción de Dios, que se llama Maldito sea tu nombre, en tono ofensivo a nuestro Dios. Escuchemos. Y finalmente, escuchemos al grupo Luzbel, con la canción Metal Caído del Cielo. Ya usted sabe a qué hace referencia esta canción. ¿Quién es el único que ha caído del cielo? Escuchemos esta canción. Me he caído del cielo, para esta noche y estar con aquí. He atravesado el nombre del cielo, para amarte. Me he caído del cielo, para perseguir el nombre del cielo, para perseguir el nombre del cielo, para perseguir el nombre del cielo. De los que matan con tu cuerpo, la pasión. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.